¡Adiós! ¡Llegamos al predio del Club Deportivo y Cultural Unión! Una jornada plena, sol, ideal para el agua, una envidia terrible. Bueno, aquí sentadito en costado esperando el horario de la práctica, los chicos de competición... ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás ¿cuántos? Escarabuso. ¿Cuántos años tenés? Eh... 11. 11 años. ¿Y desde cuánto hace que practicas matación o que aprendiste a nadar? Yo desde los 4 años. Y viniste siempre acá en el club, obviamente. Siempre vinimos. ¿Y has ingresado cuánto hacen en competición? Este año hace una semana nomás. Ajá. ¿Y qué tal es su experiencia? ¿Con qué te encontraste? Lindo. Me gusta competir así, llevo a las finales. ¿Hasta ahora había sido aprender los distintos estilos y demás? Sí, sí, me falta un solo estilo que es mariposa. Ajá. No, no me sale. ¿Cuáles son los estilos que más manejas? Eh, creo en la espalda y pecho. Son los que manejo bien, digamos. Y ahora que estás en competiciones, ¿cuáles son las expectativas? ¿Se están preparando? ¿Qué les han dicho los profes? No, estamos perfeccionando así. Ahorita no tenemos... Empezamos el año, entonces estamos perfeccionando lo que nos falta. ¿Es un grupo grande de chicos? ¿Cuántos están con vos? Más o menos. No sé, deben ser siete, ocho. Más o menos. ¿Todos más o menos de la misma edad? Sí. ¿Quién es el profe? El Jorge. No sé qué apellido. Bueno, hoy preparadito, ¿en qué horario tienen? ¿Todos los días? Sí, todos los días. No, de martes a viernes, de doce a una y media. Ajá. Y cuando no hace buen clima, lo mismo, ¿se meten al agua? Sí, ¿no le tienen miedo? No, el otro día que llovió, hasta que se largó, llové, estuve en Manilagua. ¿Ningún problema? No. ¿Te gusta mucho solamente nadar o practicar algún otro deporte? Eh, también practico básquet. Ajá. Eh, pero ahora como no hay, me gusta mucho la pasión, entonces... Claro, lo vas intercambiando durante el año porque es básquet y ahora en el verano disfrutas del agua. Sí, así. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Chao. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me dicen tu nombre, Iván, apellido? Gruñoletí. ¿Cuántos años? Yo doce. Bueno, veo que te estás cuidando mucho del sol, bien encremadita la cara, así me gusta, ¿eh? Sí, y ayer vine acá a la pileta y me quemé todo. Estoy todo quemado, no me puedo poner ni la mochila. Ah, o sea que no habías sido muy previsor, digamos, fue por consecuencia. Sí. Está muy fuerte el sol, ¿eh? Sí. Y a la fiesta por ahí, así, el sol cuando te da en la cara te arde. No sé, lo más que venimos de doce a una y media y el sol está fuertísimo. Me imagino que los profes les deben decir que tengan cuidado y demás. ¿Qué les aconsejan? Y no aconsejan que nos pongamos, o sea, proteger solar, que vengamos con gorras, así. Que no comamos antes de entrar a la pileta porque dice que, o sea, todo queda ahí y la circulación de sangre no pasa y ahí ocurren los calambres. Claro, porque el estómago empieza a trabajar y, bueno, circula todo en el aparto, dije, estivo, y no hay sangre para el ejército. No, no. ¿Qué es lo que más te gusta de la pileta? ¿Qué es estilo? Y a mí lo que más me gusta es mariposa, pero no, 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 no me traje. Es muy difícil, te digo, porque yo ni idea de nadar, ¿eh? Te cuento que para mí sos máster porque yo ni idea. Y los estilos que más no hacen nada es, como dijo el Nico, eh, crawl, espalda y pecho. ¿Y cómo andamos en tema de velocidad para nadar? Porque competición pasa por ahí, ¿no es cierto? Y por ahí no hacen, o sea, no están haciendo nada tranqui, pero ya le va a agarrar la loca al profe y no va a hacer nada así con todo. Claro, hay que entrar un poquito en ritmo hasta que después empiece más exigencia. Sí, sí. Pero lo disfrutas mucho, te veo muy contenta. Me encanta, yo hace de los cuatro años que vengo acá a natación. ¡Oh, buenísimo! ¿También empezaste en competición este año? No, ya venía hace dos años atrás yo en competición. ¿Y cómo te fue? ¿Qué experiencia tuviste? Y me llevaron a la pileta de flores, me llevaron también a Villa María, me llevaron a Córdoba, todas esas, o sea, piletas. Entonces, ¿y has hecho linda experiencia? ¿Concediste amigos, me imagino? Sí, muchos amigos. Acá en la pileta, por ahí cuando vengo a la tarde, me hago de algunos amigos, yo vengo ya con amigos, pero me hago de algunos amigos y me pongo a jugar a la tarde. Claro, hay que disfrutar las vacaciones. Exactamente. ¿Te gusta algún otro deporte además de la natación? Y a mí me gusta el tenis también. Ajá. ¿Lo practicaba o todavía no? Lo practicaba, pero como es decir, pero venía acá a natación. Claro, esta es temporada de estar en el agua. Exactamente. Bueno, gracias, mucho suerte. Gracias a vos. Chao. Ya lo vamos ahora con Nicolás León, uno de los coordinadores de toda la actividad de este verano en el Club Unión. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por estar, por acompañarnos. Bueno, una jornada linda, digamos, esperábamos el sol, un sol radiante, la verdad que... Cumplió el pool, ¿eh? Cumplió esta semana, se porta bien. Así que, bueno, y el número de chicos ha aumentado, que bueno, estamos contentos por eso también. Bien, somos ocho profes a cargo, que bueno, cada profe está a cargo de un grupo, de un nivel. Son, estamos, está dividido en dos grupos. El primer grupo que viene de nueve y media a once, que son los más grandesitos. Y el otro grupo que viene de diez y media a dos y media, son los más chiquititos. En esos dos grupos está dividido en niveles también, que cada profe está en su nivel obviamente. ¿Me dan los nombres de los profes? Sí, bueno, Gaston Mercado, como te nombré antes, Leandro Gardicchio, Jorge Pellegrini, Leo Fernández, Leone Fernández, Maxi Bertorello y, si no me equivoco, Luciana Zitay. Esos somos los dos. Cada uno a cargo de un grupo. Exactamente. En el primer grupo, que es de nueve y media a once, son cuatro niveles. Obviamente en el primer nivel es todo lo que es ambientación. Ya pasa en el segundo nivel, donde ya empezamos con crol y espalda. El tercer nivel que le agregamos pecho. Y cuarto nivel, le enseñamos a mariposas. Y en el segundo grupo, de lo más chiquitito, también son tres niveles. Mojarritas, delfines y tiburones, que también tienen sus pasos, ¿no? ¿Eso significa que se puede ingresar en cualquier etapa del año al haber distintos niveles funcionando o tienen un plazo? Bueno, eso nosotros lo evaluamos a comienzo. Cuando esos ya empiezan, si saben meter la calzada con el agua, si saben tener el aire. Y en esa evaluación, en ese diagnóstico que hacemos, lo ubicamos en el nivel que corresponde. Pero me refería a que si a lo largo de la temporada pueden seguir ingresando en cualquier época. Bien, sí, 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 eso sí, seguro. Y seguramente, a medida que cumplen su nivel, van pasando al otro nivel. Y bueno, hasta así llegar al último nivel, que ganaron los cuatro de estilo. Y que después también está el equipo de competición, ¿no? Ese era el otro del tercer grupo que nos faltaba, que viene de 12 a 1,5. ¿A cargo de quién? Bueno, a cargo de Gasto Mercado, Leandro Gardic, Jorge Pelleirini y quien les habla. ¿Y cuál es el proyecto que tienen con los chicos de competición? ¿Cuál es la participación que van a tener una vez que estén preparados? Bueno, eso estamos... Hace poco que hemos empezado, estamos viendo cómo están los chicos evaluando, qué expectativas tienen ellos, ¿no? También, porque hay muchos que nagan muy bien, pero no les interesa lo que es la competición. A otros sí. Nos interesaría que esos chicos que andan bien, bueno, que conformarlos, como que para que vayan a competir. Nos han mandado un mail ya con algunas fechas, ya creo que el sábado que viene se hace una enoliva. Vamos a ver, vamos a preguntar a los chicos quiénes son los que quieren ir. Que, bueno, para que se vayan, no, viendo, sabiendo lo que es también la competición. ¿Hasta qué edad pueden estar integrando estos grupos? Nosotros recibimos ya, tenemos chicos de dos años, van a cumplir tres añitos, ya vienen, pero son poquitos. Si no, de tres, ven adelante. ¿Hasta qué edad? ¿Hay para adultos también? Hay para adultos también, pero son otros días y otros horarios. ¿Y quién está a cargo? ¿Qué días? Bien, hasta son para adultos. Yo no tenía cargo, pero sí está a cargo gasto mercado. Leandro Garricio, Jorge Pellegrin y Sabrina Avaro, que son lunes, miércoles y viernes, de 1 y media a 2 y media de la tarde. La propuesta entonces para toda la familia que pueda tener un verano disfrutando del agua y aprendiendo las artes de la natación, ¿no? Sí, nosotros apuntamos todo lo que es la natación. Si bien en los días que hay lluvia o que está feo o que hace frío, hacemos actividades fuera de la pileta, pero nosotros apuntamos, nuestro objetivo es que aprendan a nadar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.